Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el objetivo de este video es enseñarte a realizar un estiramiento, a ver si lo lo hago. Siempre queremos estirar y muchas veces yo veo en la calle mucha gente estirando y eso me parece muy bien. Lo único que a veces veo es que estiran en una mala posición, están un poco incómodos, se mueven mucho y cuando estiras tenés que tratar de quedarte quieto. Tenés que ponerte cómodo, ¿para qué? Para que puedas hacer el estiramiento en condiciones. No puedes estar, por ejemplo, estirando en una posición con una pierna apoyada y no te puedes quedar quieto porque pierdes el equilibrio, no te estás centrando en el estiramiento, estás tratando de no caerte. No puedes respirar y el objetivo se pierde, estiramiento que no tiene ningún sentido. Para estirar tienes que colocarte en una posición cómoda, estable y luego empezar a estirar. ¿Y cómo estiro? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, yo quiero estirar toda la parte anterior del brazo. Entonces, voy a estirar el antebrazo, el brazo, el bíceps, el antebrazo, el músculo del antebrazo y también la musculatura de la palma de la mano. ¿El pulgar? No. ¿Vale? Entonces, lo primero es dejar el hombro, lo segundo, dejar el brazo caído, lo tercero, colocar la mano y esta musculatura, la acción es hacer esto aquí, aquí, los dedos se cierran y el antebrazo viene al brazo. Para estirar tengo que hacer el movimiento contrario. Entonces, agarro, coloco esta otra mano en los dedos, relajo mi hombro, así no, relajo el hombro, agarro los dedos y mantengo la espalda bien recta y busco un primer límite. Es decir, yo hago una tracción buscando un límite. Muy bien. Encontré mi primer punto de estiramiento. Ahí me quedo. No puedo empezar a tirar y tirar y tirar. ¿Por qué? Porque si empiezas a estirar, el músculo no entiende que tú quieres estirar. El músculo siente que hay algo que lo está agrediendo, que lo está tirando y se desfiende, se acorta, se contrae y ya no tiene sentido seguir estirando. Entonces, estiramiento, como, por ejemplo, haciendo esto, no son estiramientos. Tú quieres calentar la musculatura, puedes hacer esto. Pero si quieres estirar realmente, no puedes hacer esto. Tienes que mantener, bajas el hombro, estiras muy suavemente y luego empiezas a respirar. Mantienes la tensión poca, sí, escasa, una tensión leve. Y cuando sientes que parece que algo cambió, puedes empezar a buscar otro puntito más de estiramiento. Lo mismo te puede pasar con el cuello. Si quieres estirar, por ejemplo, aquí, este lado, tú dejas caer la cabeza y empiezas a respirar. Este hombre tiene que estar abajo, tú tienes que estar con el pecho relajado, sentado cómodamente, sí, y dejar caer la cabeza, la dejo caer, hasta que, de repente, sentiré como que algo, aquí me está pidiendo que puedo llevar la cabeza un poquito más abajo. Pero siempre, ten en cuenta que el cuerpo te va a decir cuándo. Si quieres imponer hacia la musculatura, no tiene sentido que lo hagas, porque te puedes lesionar. Espero que estas recomendaciones te hayan ayudado. Nos vemos en un próximo video.